Hoy vamos a tener el sorteo de la fase de grupos de la Liga Nacional Sub-19 Vamos a explicar un poco cuál va a ser la estructura del campeonato Se va a dividir en cuatro fases Primero vamos a tener la fase de grupos que justamente es lo que vamos a sortear hoy por la mañana Los 16 clubes participantes se van a dividir en dos grupos de 8 clubes cada lado En cada serie clasificarán los cuatro clubes mejor posicionados Ahí vamos a pasar a la fase de cuadrangulares Se tendrá dos grupos de los cuatro equipos clasificados Los dos mejor ubicados van a pasar a la fase de semifinales Y los vencedores en partidos y de vuelta van a pasar a la final única en terreno neutral Los equipos que disputen la final podrán disputar un total de 25 partidos Club Wisterman ya está en la serie B Club Oriente Petrolero va a la serie B Clube The Strongest ya se encuentra en la serie B Club Oriente Petrolero va a la serie B el club Always Ready va a la serie A una vez concluido este sorteo el feature será trabajado y compartido en nuestras plataformas oficiales en los próximos minutos el resultado de el sorteo es el grupo A Aurora Real Santa Cruz Bolívar Blooming Real Tomayapo Nacional Potosí FC Universitario y Always Ready en el grupo B está Wilsterman Guavirá The Strongest Oriente Petrolero Royal Party Independiente C de San Antonio y Gualberto Villarreal con esto hemos concluido el sorteo muchísimas gracias doctora por su asistencia muchísimas gracias ingeniero muchísimas gracias a todo el público asistente y hasta la próxima lo que nos vendo vemos no 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 Gracias por ver el video.